hola gente qué tal bienvenidos a mi canal diego belloper en esta oportunidad voy a hablarles un poco de lo que pienso hacer en este canal bueno básicamente va a ser las cosas que me gustan por ahora escribir un poco de flutter dar pero de repente más adelante puedo implementar otro tipo de cosas hablar un poco de tecnología pero en esta ocasión voy a hablarles sobre específicamente cómo crear este shiny button que me gustó voy a enfocarme así con contenido no tan largo no a tutoriales básicos que eso ya hay bastante en internet sino más que todo como por ejemplo crear cosas cool como este esta animación para este botón por ejemplo unos challenge con con la vida de maolo vamos a vamos a ir ahí cruzando contenido para que él haga unos diseños y yo le pueda meter animaciones para hacer unos chales bien bonitos y miren esta animación ahora que tengo aquí este es un shiny button y bueno así le puesto el nombre que es un botón brillante en el cual hay un brillo en el que anima el botón cuando la presentas en pantalla lo cual puede dar una buena una buena imagen a la aplicación no depende que en que lo quieras usar pero me parece interesante el poder hacer esto y poder enseñarles cómo hacerlo no voy a ir rápido no pretendo ir lento porque ustedes pueden ponerle pausa al al vídeo y bueno vamos a crear rápidamente esto vamos a ver tengo aquí una aplicación con vacía no hay nada en column y nada más voy a empezar a crear botón entonces voy a ir voy a ponerle shiny button ok me sale error porque no existe entonces voy a crear widget aquí voy a usar un widget con animation controller en el temple ya me lo probé voy a decirle shiny button porque con animation control porque voy a necesitar una animación para hacer ese efecto no del del brillo no ustedes ven aquí si vamos a voy a achicarlo aquí y seguramente se está bloqueando no se está viendo por porque ahí se ve mi cara ok entonces vamos a empezar rápidamente a crear botón no voy a usar antes de esto este controller disposed voy a ponerlo aquí arriba tengo que hacer el disco de la animación antes del disposo del state este es un vascar del del template de visual studio ahora si empezamos a crear el botón y voy a usar un container está bien voy a usar un chai para ponerle aquí lo que quiero mostrar dentro del botón voy a pasarle como vídeo es lo que quiero así que voy a tener que declarar un atributo a mí en mi state widget que sea tipo widget que sea child y a ver qué más vamos a aprovechar en ponerle el color qué color quiero el botón y el evento que va a recibir no un tap le voy a poner implementó el constructor y ya está voy a ponerle al chai que se ha requerido en estas chai aquí required para que sea obligatorio y ahora sí lo voy a pasar en el chai le voy a poner un text y le voy a poner hello world nada más aquí y en color digamos que le puedo poner un color rojo empezamos con rojo está bien y está ahora sí y ahora sí puedo mostrar el widget que le he pasado un botón con un color bueno no estoy pintando el color todavía pero el texto contenido está ahí así que vamos a implementar rápidamente el container con un decoración box de corrección y voy a usar la propiedad que se llama gradient de aquí del box de corrección vamos a ver cómo cómo es aquí tengo un línea grady donde voy a ponerle un gradiente trato de simular esto es como un gradiente en realidad esto miren vamos a ponerle colores y aquí los colores es el truco voy a poner primero el color que le pasé que es él rojo aquí en el medio voy a ponerle el color blanco que va a ser el del brillo y luego el color rojo nuevamente ahora voy a correr la aplicación y van a ver ustedes cómo se ve bueno desde la bandera del perú ahí vamos a darle un poco de padding padding a este contenedor padding con vamos a ponerle un poco de espacio no 10 para que sea más más gordo está bien ya tengo miren si le cambio este blanco por él lo quito el blanco nada más saber un botón rojo no está bien entonces le pongo el gradiente al medio el blanco para que se vea no entonces aquí es donde empezamos con los trucos primero voy a centrar no está bien está centrado el botón es que no estoy en un colón aquí le puedo decir que se expanda que se hace a stretch y ya está solo tengo que centrar el contenido ahora el container tiene un alignment center y está ahora voy a ponerle el color del texto en negro para que se pueda apreciar mejor que text está el color color black y está ahora si se aprecia bien entonces aquí está el truco miren en stops en los gradient tienen stops en el cual tiene que ser la misma cantidad o no le pones stops o tienes que tener la misma cantidad de elementos de los colores tengo tres colores necesito ponerle tres stops aquí son valores como es como un timeline no le voy a poner ceros bueno por defecto vienen estos valores miren para estos tres vendría así en el 0.0 va el primer color 0.5 a segundo color y el 1.0 el siguiente color y ahí es donde interpolan los colores nos van cambiando miren este es el valor que viene por defecto no hay ningún cambio ahora empiezo a jugar con el valor del medio que es el blanco no miren voy a ponerle 0.1 vieron 0.2 0.3 0.4 0.5 entonces ya ya tenemos el patrón y ya sabemos qué hacer para poder tener el brillo que queremos replicar no pero bueno vemos que ahí está un poco inclinado no el brillo así que para eso que hacemos vamos a cambiar la dirección del gradiente por defecto empieza de izquierda a derecha después de izquierda y termina en la derecha así que al inicio vamos a decir que empiece de arriba center top left perdón y al que termine en derecha bueno ustedes pueden cambiar esto no pero yo estoy poniéndole esto que termine abajo a la derecha no ahora si la curva está un poco inclinada y ahora vamos a darle vida a esto no para eso tengo el animation controller solo tengo que variar de cero hay un alumno miren qué pasa cuando llegó a uno el brillo está hacia allá no entonces voy a usar mi animation control que me creo aquí le falta la duración no voy a poner por defecto que sea 800 milisegundos ustedes pueden cambiarlo incluso pueden pasarlo como parámetro la animación no estoy poniendo 800 milisegundos y que más por defecto el animation controller tiene dos valores el valor inicial y el final y viene con cero y uno va a ir del cero al uno la animación en 800 milisegundos voy a decirle que la animación haga un repit control de repit para que se repita para que sea un poco infinitos mientras esté ahí el botón mostrándose y simplemente ahora voy a hacer uso del anime animation controller o anime te controler déjenme ver anime anime te perdón anime te bilder ajá y voy a empezar a crear widgets le voy a pegar lo que tenía adentro que era acabó esto no voy a usar y está pegó mi el container que tenía en animación le pongo el animation controller que tengo arriba y simplemente ahora en vez de usar un valor fijo voy a usar el valor que me dé la animación mientras está escuchando no esto es muy sencillo vamos a ver voy a grabar y voy a retroceder y vuelvo a entrar porque esto se creó en el índice state en el índice state va a llamar al repeat ahí está ya tenemos nuestra animación pero se ve un poco raro no ven que acaba y vuelve al inicio no voy a aumentar la duración a 1000 a 2002 segundos para que vean cómo se ve un poco raro no vamos a ver si acaba y regresa inmediatamente al inicio no como que eso no se aprecia no se ve bien no así que lo que me gustaría es que ni bien acabe regrese y haga lo mismo no así que vamos a hacer un pequeño cambio ahí vamos a dejarlo en 1500 no 900 ok y voy a hacer que para esto voy a necesitar escuchar el estado del de la animación ad status listener y voy a decirle que cuando el estado sea igual a animation status creo que es cuando sea igual a completed status complete significa que acabó la primera animación ahí voy a decirle que haga una reversa que retroceda y voy a hacer otro if diciéndole que que cuando la reversa termine en esa animación dismisses entonces voy a decirle que empiece de nuevo desde desde el inicio no forward y from 0 y en vez de repita aquí voy a usar simplemente un forward nada más para que empiece la animación después cuando termine o era la reversa y después va a seguir un bucle ahí no entonces creo que hasta ahí estamos bien vamos a ver voy a correr y ahí está ven cómo va hacia derecha izquierda no ya tenemos el efecto que queríamos al inicio ya tenemos nuestro shiny button simplemente ya es cuestión de que modifiquemos algunas propiedades como por ejemplo lo más importante que es él el evento no porque es un botón así que bueno voy a usar un web en este caso un tap y le paso simplemente el un tap del widget no aquí para saber para obtener el cuando tocamos el botón que es lo que nos importa un tap voy a agregarle un log para poder ver que funciona un tap y estamos ahora vamos a ver el ojo voy a darle el tap y está no estoy tocando el botón y le estoy dando tap nos está funcionando el evento bueno que les pareció este botón este vídeo en general sobre este tipo de cosas hacer ese tipo de animaciones de chale que se viene no sé por ejemplo vamos a replicar este botón ahora rápidamente para que vean que funciona no simplemente le voy a poner otro texto quizás hola mundo y otro color no grabo y ya tenemos el botón ya tenemos nuestro shiny button espero que este vídeo les haya gustado hemos culminado con esto miren lo hemos hecho similar simplemente que aquí me parece que la duración está un poco más lenta si quieren más vídeos así cosas así animaciones cosas vistosas en flutter cosas no tan sencillas no pretendo hacer tutoriales básicos aquí sobre cosas que pueden encontrar rápidamente en internet así que si desean más cosas así simplemente suscríbanse denle like comenten comenten para ver si les gustó o si no porque pienso hacer unos chales bien bien bonitos con con mi amigo mauricio bueno sin más que decir nos vemos en el siguiente vídeo si es que hay